A la hora de hablar de la filosofía, del pensamiento y de la observación, recordemos lo que decía John Dewey, allí donde impera una autoridad, una autoridad externa, el pensar es siempre cosa sospechosa y dañina. Y es así, y debemos considerar que la primera característica del pensar es su enfrentamiento con realidades adversas, ante las que tiene que impulsar una primera operación, la observación. No hay pensamiento sin observación. Y en esto de privilegiar la observación, a la hora de pensar, como primer paso para vernosla con la realidad, hay que recordar que hasta hace muy poco tiempo la filosofía no ha ayudado nada. Como escribe John Dewey, nada ha perjudicado tanto al éxito de la tarea del pensar como el hábito de tratar la observación como cosa aparte, que no tiene nada que ver con el pensar, como cosa aparte, diríamos, y anterior al pensar. Y también ha perjudicado al éxito de la tarea del pensar el conseguir el pensamiento como algo que puede realizarse dentro del cerebro sin incluir la observación de nuevos hechos como parte de sí mismo. Ese tipo de pensamiento, que sustituye la investigación de las características de la situación que produce el desacomodo por una sucesión emocionalmente agradable y racionalmente sólida de supuestos, lleva al tipo de idealismo que se conoce como sonambulismo intelectual. Sonambulismo intelectual. que crea una clase de pensadores que se mantienen alejados de la práctica, alejados y distantes de ese trámite molesto, ¿verdad?, que es la observación. Y sin embargo, sin la observación no podemos concebir el pensamiento. Ese aislamiento del pensar que lo condena a encontrar soluciones en el propio pensamiento, que son tal vez soluciones perfectas, emocionalmente agradables, pero adolecen de un solo defecto, un defecto de fábrica, no tienen nada que ver con la realidad. Y sustituyen la realidad por construcciones que pueden ser muy racionales, pero, insisto, no tienen nada que ver con la realidad. Y es que la trágica división, dice el filósofo, la trágica división entre teoría y práctica tiene consecuencias. Sin observación no hay diagnóstico, sino su simulacro. Y sin diagnóstico no hay ni puede haber solución. Por lo tanto, modificación y perfeccionamiento de lo que consideramos dificitario en algún sentido. Y esto afecta a la teoría de la verdad, pues nos lleva a considerar los sistemas como hipótesis y los dogmas rígidos como algo a evitar, porque paralizan el pensamiento. Los dogmas y el pensamiento yo diría que en una cultura son realidades que están en una relación de restricción conjunta, de modo y manera que a más de uno necesariamente menos de otro. A más dogma, menos pensamiento. A más pensamiento, menos dogma. Y es que en esta teoría, la teoría instrumental del pensar, el conocimiento se inicia con observaciones concretas que definen el problema, que lo aíslan y lo definen, y que terminan con observaciones específicas que ponen a prueba una hipotesis para resolverlo. Mediante un movimiento de abstracción, el pensamiento consigue que una experiencia sea aplicable a muchas otras, porque si bien cualquier experiencia concreta es única en su totalidad y tomada en su concreción plena no instruye ni arroja ninguna luz que sea de posterior aprovechamiento, la abstracción que consigue, la abstracción que hacemos, digamos, consigue que tenga algún valor para otras experiencias en un proceso acumulativo de continuo aprendizaje, de continua acción sobre el entorno. Es decir, una experiencia tomada en sí misma es un fragmento mutilado, aislado del conjunto vivo del que ha sido extraído. Pero esa experiencia considerada teleológicamente o prácticamente representa el único modo de que una experiencia que hemos vivido pueda tener valor para otra, es decir, arrojar alguna luz para otra. Y es así que la abstracción, contemplada funcionalmente y no estructural y estáticamente, significa que se ha sacado alguna enseñanza de una experiencia para transferirla a otra experiencia. Y lo que venimos diciendo, ya lo dije antes, tiene consecuencias para la teoría de la verdad, porque ideas, teorías, conceptos y sistemas son meros instrumentos para una reorganización activa del conocimiento práctico que tenemos del medio circundante en el que soluciona una dificultad o resuelve o alivia una perplejidad. En la medida en que lo consigue, nos dará la prueba de su validez y de su verdad. Si no lo consigue, se aumenta el daño y la confusión y multiplica la perplejidad, entonces decimos de ellas que son falsas. Y si ese concepto de verdad ha molestado a algunos, es porque han identificado a la verdad con una mera satisfacción personal puramente emotiva. O por una finca clausurada en el pasado, en el cual solo pueden ingresar algunos que son intérpretes privilegiados de esa verdad, ya sea en el ámbito de la religión o de la ideología, como pasaba con el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era como una iglesia que conseguía descifrar aquella dogmática marxista. Decimos que la satisfacción a la que se refiere John Dewey guarda relación con las necesidades y condiciones del problema del que han brotado la idea y el método de acción. Es decir, abarca las condiciones públicas y objetivas y no de un mero acomodo personal o de un capricho personal. Y hay otro obstáculo para la correcta recepción de ese nuevo concepto de verdad basado en su utilidad y la herencia cultural en la que no solo se ha dividido la existencia en dos reinos, el reino elevado del ser perfecto y el reino inferior de la realidad aparente fenoménica, ha pensado en la verdad y en la falsedad como propiedades fijas y estáticas de las cosas mismas. La realidad suprema sería el verdadero ser en tanto que la realidad inferior o imperfecta es un falso ser. Eso es un obstáculo para la recepción correcta del nuevo concepto de verdad. El concepto pragmático de verdad rechaza esa división que tiene consecuencias cognitivas y también consecuencias políticas y que paraliza el pensamiento. Porque el concepto medieval de verdad se identificó en la práctica con el dogma autoritario y con la autoridad política que lo administraba. Los textos antiguos tenían un prestigio incomparable. Y la relación del lector con aquellos textos no era y no es y no es porque ese concepto de la verdad todavía está en el entorno. La relación, decía, del lector con los textos no es de señorío. Es de sumisión. Es de vasallaje. Es de la renuncia a la crítica. Bien. Insisto, el concepto medieval de la verdad se identificó con el dogma autoritario y con la autoridad eclesiástica, política en definitiva que lo administraba y que lo administra. Y es que, como dice John Dewey, cuando una sociedad estima de manera prioritaria el orden y la estabilidad, cuando sólo encuentra riesgos en el cambio, busca un cuerpo fijo de verdades superiores que apuntaran ese orden. Por lo general, lo encuentran en el pasado. Un pasado infinito de infinito prestigio en que se regresa y otra vez en demanda de explicaciones, de justificaciones para cosas que ocurren en el presente. Insisto, encuentran ese principio legitimador del orden establecido en un pasado prestigioso. El futuro es perturbador. El futuro es la sede de la incertidumbre. Urge conjurar esa incertidumbre, y la manera de meter en cintura ese futuro es recurrir al pasado. La crítica es un peligro. Ese nuevo concepto de verdad, el concepto del pragmatismo, carga sobre sí la responsabilidad de generalizar el reconocimiento de que lo verdadero significa lo comprobado y ninguna otra cosa, intentando la rendición incondicional de los dogmas políticos y morales, sometiendo a prueba las consecuencias, sus prejuicios, más arraigados. Y esto es relevante. Esto es relevante por cuanto supone un cambio en el ejercicio de la autoridad y en los métodos sociales de adoptar decisiones que afectan a los ciudadanos. John Dewey nos propone una reconstrucción de los conceptos tradicionales de la moral. Y en sus reflexiones recuerda que la ética ha vivido hipnotizada por la idea de que su misión consistía en descubrir alguna finalidad o bien último o alguna ley suprema y última a la que tienen que someterse todas las demás. Ese fin podía ser la lealtad y obediencia al poder ya fuera ya fuera la voluntad divina el gobernante las instituciones tradicionales qué sé yo la santidad la felicidad o la mayor cantidad de placer es posible depende pero todos coincidieron en un punto la creencia de que existe un bien único fijo y último insisto la creencia de que existe un fin único fijo y último precisamente por haber partido de esa premisa compartida argumenta el filósofo han podido disputar entre sí y se pregunta si esa creencia en lo único definitivo y último no será un producto intelectual generado por aquella organización feudal de la sociedad y del trabajo que está desapareciendo ante nuestros ojos acontece que la reconstrucción intelectual que pregona el filósofo no ha conseguido todavía ser aplicada en el campo de las disciplinas morales y sociales pues ha quedado confinado en el mundo de la ciencia y aconseja progresar hacia una creencia en la pluralidad de bienes y de fines mudables hasta la creencia de que principios criterios y leyes son instrumentos intelectuales para analizar las situaciones individuales o únicas si la tradición prescribía que es precisamente la irregularidad en los casos especiales la que hace necesario que el comportamiento sea regulado por los valores universales y que la esencia de la virtud radica en la buena voluntad para subordinar cualquier caso particular a la autoridad de un principio fijo John Dewey denuncia ese anacronismo propio de épocas pretéritas que solo genera confusión y que nos hace un flaco favor por lo tanto como alternativa propone seguir la norma pragmática y para descubrir el potencial práctico de una idea aconseja buscar las consecuencias que tiene la adopción de esa idea que no puede ser una adopción acrítica que no puede ser una sumisión a esa idea y a los textos que la legitima y eso supone aceptar o descubrir que el significado del carácter único y moralmente último de una situación concreta no es otra cosa que una transferencia del peso de la carga de la moral a la inteligencia es la inteligencia la que decide repito no es recurso a antiguos textos no a una autoridad inapelable sino a la inteligencia 1, 2, 3